Hola, ¿quieres quitarle el fondo a cualquier video y no sabes cómo hacerlo? Te lo enseño en el celular. En nuestro teléfono vamos a ir a esta aplicación, la cual es gratis y no tiene ningún gusto. Vamos a abrir un proyecto, seleccionaremos el video al que le queremos quitar el fondo, lo tocamos para que nos salgan estas otras opciones, damos clic aquí sobre ese eliminar fondo, eliminar fondo, esperaremos unos segundos, pero eso no es todo. Si tocamos por fuera y nos vamos hacia Canva, fondo, podemos utilizar cualquiera de los fondos que nos tienen aquí disponibles y si quieres utilizar uno propio, solo basta con que vayas al inicio y en la primera opción selecciones el que quieres utilizar. Y si te gustó, sígueme para más consejos.